¡Vamos, señor! Queremos que todo el mundo agarre a su pareja, señores Estamos de fiesta Estamos en diciembre, compadre Ya mero se va este año Si yo permite, viene el otro Y bueno, todo el mundo a bailar A gozar Y a pasarla muy chévere con toda su familia, compadre Vamos a ver ¡Colombia! ¡Para México! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! La luna es la barrera ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! La cumbia sabanera ¡Para que bailen sus teclamos! ¡No me bajarán, muñeca! Habrá que hacerle ruedas ¡Para que bailen mi cumbia! Habrá que hacerle ruedas ¡Para que bailen mi cumbia! Que todos estamos mirando así Como mueven la cadera Que todos estamos mirando así Como mueven la cadera Que todos estamos mirando así, como en la cadera Que todos estamos mirando así, como en la cadera Y la cumbia nació a la orilla del mar, compadre Bajo una palmera, una hamaca, una chamaca, una botella de ron bailando sabrosón ¡Ese ritmo solo, madre! Seguimos con más de la buena música, con el alma de música cómica El público y el público y sus teclados Sol, 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 sol Y se... ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Eso! ¡Vente años de trayectoria! Veinte años triunfando en Estados Unidos, Centro y Sudamérica Siete discos de oro, veinticuatro discos y próximamente el número veinticinco Él es El Pulpo, Alfredo y sus teclados Directamente desde Ciudad del Carmen, Campeche El Pulpo, Alfredo y sus teclados Para ti, solo para ti Y seis Salida Y abuna Mi gente, no nos vamos y nos levantan las manos Todo el mundo, las palmas arriba Toda mi gente, las palmas arriba Sol, 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 sol ¿Saben, saben? A mí se me hace que ahora sí ya se cansaron ¡Háganlo una bulla! ¡Háganlo! 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 Muévete, muévete, muévete Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo Y ahora sí, gózalo, 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 negra ¡Hey! Música Música Te lo pongo Música Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Música Música Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo En la perda yo lo pongo Muchísimas gracias mi gente que yo los bendiga a todos Gracias ¡Buenos días!